www.realidadoaxaca.com El acontecer diario, el pulso de la entidad. Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias. Una visión del Oaxaca... Acerca de tu pregunta, yo creo que Enrique Martínez, Martínez como secretario general de la universidad, la universidad respeta los tiempos que marca nuestro reglamento para procesos electorales y la ley orgánica. En ese sentido, yo quiero decirte que aspiramos a la rectoría. Aparte de mí, hay otros compañeros y compañeras universitarias que tienen también su legítima aspiración. Creo que Enrique Martínez, en tiempo y forma, renunciará al cargo cuando así lo marque la comisión electoral para que tal fin es emanada al consejo universitario. La renuncia, si es el 14 de mayo la elección de rector, tu servidor estará renunciando el 27 de marzo. Si la elección es el 7 de mayo, tu servidor estará renunciando el día 21 de marzo. Creo que soy responsable de mis actos, pero también quiero decirte que los tiempos de la universidad actual son totalmente diferentes y que de alguna manera nosotros, como universitarios, consciente con la libre discusión de las ideas y con las libres propuestas que tenemos, aspiramos legítimamente porque somos oaxaqueños, porque hemos nacido de sus aulas, porque Enrique Martínez ha convivido con los trabajadores, con los investigadores, con los académicos y con los alumnos y conocen la trayectoria de Enrique Martínez. No se puede aspirar a una candidatura con denostaciones. Se quedó en los 70's, en los 80's, en los 90's las pintas, las denostaciones. Yo creo que el cambio que queremos ver los universitarios y que quiere ver la sociedad y el pueblo de Oaxaca en sí es refundar una sacudida, una cimentación de una universidad que vea y que piensa diferente. Pero en este sentido son proyectos y son propuestas, no padrinos políticos, los que van a llevar al rector o a la rectora en la silla, que para tal fin es la campaña política. Yo creo que la política de la universidad son propuestas, propuestas educativas de vinculación, de cultura, de deporte, de calidad en la educación, para creo que de esa manera, con una autonomía responsable, con propuestas, el día de mañana nuestra universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca recobre con seguridad el prestigio de antaño, pero que dé el gran brinco a la universidad que lo han dado todas las universidades que tenemos a nuestro alrededor. Y creo que con eso, los oaxaqueños, la sociedad civil va a estar consciente que los universitarios con propuestas y proyectos, con diálogo, con transparencia, podamos demostrarles que queremos ser parte del desarrollo de nuestro estado y no parte nunca más del problema. www.realidadoaxaca.com El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión de la Oaxaca de hoy Realidad Noticias Realidad Noticias ¡Gracias!